Música épica número 26, nombre de la música, Ametsushi, autor Peritun, se recomienda utilizar esta música de fondo para dar esa sensación de fantasía épica a tus proyectos Música épica número 26, nombre de la música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario Para usar cualquiera música promocionado por Oroclic tiene que dar crédito al autor de la música 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 Música